Una persona muy inteligente Estoy yendo hacia atrás, ¿no? Porque yo por aquí ya me metí allá Bueno, tenemos que salir Despacito Vale, por aquí vamos a entrar a nosotros La espada va a entrar ahora aquí No, no Vale, aquí es el mapa que me sitúe Esta es la zona de entrenamiento La primera noticia que tengo yo Y si empujamos esto nos da la bala Otra vez, no creo, ¿no? Antes no nos han dado bala A ver si podemos No, ya está Una bala está bien, pero no A lo mejor no se acuerda Y yo no tengo esa llave Yo había cogido la llave del generador Tengo disco BDKN Me falta el otro disco Claro, es que No me he pasado lo del tiranosauro Tiranosaurio Tiranosaurus Ya Ya Vale, pues por aquí a veces A mí que no me he encontrado Vámonos a la sala del Porque por aquí ya no hay que hacer más nada A ver Solamente podemos Venir por aquí Esto es lo que más me gusta Que cojo y me pierdo Un vaso de agua Porque esto no se puede empujar ¿No? O sea, me ahogo Me pierdo un vaso de agua Si no es que me Que me ahogo En un vaso de agua Bueno, por aquí puede salir dinosaurios Si hay un dinosaurio no esperamos Que estoy de munición fatal Ah, va Por aquí ni nada Esto no se puede empujar Corre, corre, corre Y por aquí no está la llave De la generada Vale, pues vamos a la de aquí Pues vaya huerta Tonta que da Si no tiene la cabeza Muy pequeña Regina Respecto al cuerpo Me pasa como con El juego de la bruja De Sega Tiene la cabeza La cabeza es muy pequeña O es a lo mejor Que como le han puesto Ese peinado La cabeza es súper pequeña Regina Venga, papá Vamos a enfrentarnos Contra El tiranosaurio Cae el único Que nos queda A ver si no nos salta Aquí ningún dinosaurio Vamos A ver Que yo me entere Claro, es que no puede abrir Esa puerta Esa puerta Como le he hecho Poder caer Y a lo mejor En la parte de arriba Vámonos por arriba A lo mejor La zona de entrenamiento Está por aquí Por aquí Ya no han dado la munición Supongo que no se recarga Va en la cruzita De drink El problema Que tiene Que avanza Es conectar Varias direcciones Es complicado Ser preciso Aquí había algo No nos ha visto Si no Nos persigue Por aquí Por aquí Ya habíamos cogido Saba Uy Menos más Que son medio torpes Menos más Que pesados son Venga, vamos Aunque nos maten Le pongo el veneno Si me voy aquí Que es para averiguar El número Me salta La mano Me salta Creo que en cuanto Le doy a Explorar Pequeños objetos A Por tiempo Aleatorio Ahí hay papelas Va a ser los papeles Documentos Desparramados Uno se titula Sobre El estabilizador Vale Aquí ni nada O es por tiempo A lo mejor Esto es por tiempo Pequeño Ajetado Ordenado Ahí A ver Que hay aquí Nada Y este Tendrá algo aquí Bueno De aquí Se supone Que El Velociraptor Este está por aquí Así que Hay que tener cuidado Aquí había un código Pero creo que lo he usado Ya Si no tendré Si no es por aquí Y no tengo el código Nos vamos a la segunda planta Y averiguamos cosas Hay una ranura Para la llave Que activa la antena Pero no tenemos Eso Una pequeña sala Para mantenimiento Y yo creo que esto Va a salir las notas Como resultado del experimento De esta noche Se puede producir Una gran tormenta magnética Por lo tanto El departamento de comunicación Cerrará a las 6 de la tarde A esa hora La antena se guardará temporalmente La combinación Dice Hay que asegurarse De comprobar La cerradura Del almacén de armas La combinación Ya la hemos usado Recientemente Guardas Si Sin experiencia Hay que eliminar Una de cada dos letras Para revelar el código Vale Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho Pues No tengo el código Para abrir Esa caja fuerte Y yo no recuerdo Haber leído nada Esperamos que no nos salga Por aquí Ningún Bichito Bichito Corre, corre, corre Rellina Tienes la cabeza Más grande Que el cuerpo Pero no importa Más pequeña Más pequeña No importa Tú Puedes Sobrevivir Con esa cabeza Vale Bueno Comprobado ¿No? Vamos a ver Más por segundito A ver si este es el camino Para llegar A la zona De entrenamiento No Ah, mira Si está la orientación Ahí Y se cae La orientación Del mapa ¿No? Supongo yo Vale Vale Pues venga Vámonos Corre Muy bien Que no me acordaba yo Que esto Tenía una especie De ataque Aleatorio De dinosaurio Y cosas así De enemigo Soy un búho Soy un búho O sea Ha salido este De investigar lo suyo Bueno Déjame Tampar Muchachos A tomar viento Está pasado He gastado El veneno Letal En chorrada En la chorrada No puedo recuperar Nada Y aquí fuera No hay información ¿No? Ahora No hay Y ese Dinosaurio ¿Cómo le chile Podré ganar? Vamos Ahora que está muerto Este Espero que no Aparezca otro Dinosaurio Por aquí Molestando Yo lo estoy Haciendo mis cosas De Regina Agente secreto Regina Agente secreto Vamos Moza A ver Aquí ¿Qué hay? Hay cosas guays Manual de química Es un folleto De una compañía Farmacéutica ¿Vas a leerlo? ¿Por qué no? Bla 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 Esta es para la mezcla Esta es para la mezcla Nada Esto ya lo sabemos Nosotros A la perfección Esto ya lo hemos abierto Lo hemos abierto ¿No? Lo he abierto Otro día No sé Esto no Se puede empujar Por nada La musiquita No para de sonar Eso da mal rollo Porque eso significa Que hay Dinosaurios Hostia Estoy sangrando Me cacha la más arena Equipo No te espero Es que no tengo No tengo ningún objeto Para curarme Pero bueno Bueno, pues nada Si morimos Morimos ¿Qué vamos a hacer? La vida Si es más dura Bueno, pues aquí arriba Nada Tendremos que buscar Por abajo La vida La vida es muy dura Regina Lo tenés como De nada Es complicado A ver Esa puerta Ya la hemos visto Lo que no hemos investigado Afuera Así que A lo mejor La zona de Entrenamiento Está afuera No he salido Porque es que no tengo Nada Ni arma Y yo para mí Que tenía cosas guay Tenía Tenía para curarme Bueno Bueno Pues ahora sí Que tenemos acceso ¿No? ¿Y yo dónde estoy? Estoy Fuera Hay una puerta Ahí A mano derecha Vale Vale A mano derecha Hay una puerta Pues venga Aunque aquí hay un objeto Eso que no es nada ¿No? Por favor Como me salga un bicho Bala No puedo Pasar por aquí En serio A Regina Le detienen Cuatro piedras Y un palo en medio Muy mal Vamos despacito Bala Me vienen estupendamente Estapalos ¿Vas a cogerse Dante? Pues sí No me queda otra Aumenta la potencia De los objetos Con propiedades No Es que solo tengo esto Espérate Podré combinarlo No 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 puedo combinarlo Pero no tengo ningún objeto O sea cuando te matan Te quitan todo ¿O qué? Va a saltar un dinosaurio Vamos a correr un poco A ver Que dice la puerta Lo ha desgarrado algo gigantesco La puerta principal del complejo Está cerrada Mala pinta de eso Hay una nota Y hay algo ahí ¿No? Bajo el código ¿Vas a coger balas? Sí Sí Por favor Sí Son de la escopeta Vale Vale A ver Esto que es Se coloca Esta que es de la N ¿No? Puerta con el disco Dedicado De la N Esta es de la puerta Abajo Ya podemos abrir Lo de abajo El registro De cambio De personal ¿Vas a leerlo? Cambio de personal Científico Antes Sección Sala de experimento De aeronave especial Ahora Sección Laboratorio de física De tercera energía Número de registro 57 036 Pues vamos a apuntarlo La sala nos ha visitado A ver ¿Qué dice aquí? Está cerrado La señal dice Entrada al helipuerto Bueno Será ya para la parte final Hay sangre Al cuerpo Solo queda un brazo En el tronco Tiene algo guay Tiene nada guay ¿Vas a cogerse delante? Pues claro que sí Pues claro que sí Fíjate Muy bien ¿Podemos mezclar? Pues mezclamos Combinado Es necesario Más de un disparo Para surtir efecto Bueno Algo Es algo Tornaderas adelante Ahí solo Vale Por aquí Ni nada ¿No? A ver Vale Pues Seguramente Nos va a atacar Algo No No creo yo Que sea tan fácil Salir de aquí ¿No? Maldito Soy unos malditos Ah No se puede manejar Con el joypad Es solamente Con el cursor Hostia Estoy Estoy ya Estoy regulera Me voy a morir Estoy regulera Vamos para allá A ver si encontramos Un botiquín o algo Ahora está perdiendo sangre Pero yo para mí Que tenía Yo para mí Que tenía Un dispositivo de casi Venga Lo han introducido Cima Sí O sea No comienzo Pero no No comer A mí no me suena Pero bueno Vamos a ponerlo A ver si funciona Espacio ¿Hay espacio? No, no Pues comer Se ponen dos juntos Y ya está Neu Co A ver si lo he puesto bien Neu Comer No sé si Esto sí Te voy Pues si era eso Pero no sé Pero no sé No sé qué significa Comer Esta está Fatal de lo suyo Y Nada más que Tengo un poco de Hostia Pero está fatal Está muy mal Está muy mal Está muy mal Se va a morir Algo a morir Algo a morir Uy Sí 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 Me viene muy bien Lo vamos a usar ahora mismo Usado Usado Ya estamos En forma Puedo grabar No puedo grabar A ver dónde estamos Del mapa Estamos cerca Del objetivo Estamos Si yo giro A esta muchacha Me cambia El mapa De La brújula Yo creo que sí Bueno Tenemos esta puerta aquí Por la que hemos entrado Vamos a investigar Un poquito por aquí A ver qué es por aquí Puedo guardar munición En esta caja Pero que de hecho Veo guardar Si no tengo nada Vale Bueno Pueden ser necesarios Recoger para esclavijas Ya tengo dos clavijas Para guardar munición Pero Bueno La voy No sé si usarla La voy a usarla Venga vamos a usarla Sí, sí Venga Utilízala Ay mira Yo había guardado aquí Cosa Lista de caja de emergencia Esto es que puedo comprarla O puedo coger todo eso Porque me viene tremendamente Vale Pues necesito Intensificador Vamos a coger balas Pero eso es para la metralleta Vale Es que las cajas Están A ver Es que son cartuchos No Vale Vamos a coger los cartuchos Vamos a dejar las balas Reguleras Esas Estamos empezando a jugar Ay Vámonos Ay No Ahora 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 Vamos más preparados Para la vida moderna Sí, sí Vamos a ver el mapa este Si nos dice algo Si nos dice algo Es un mapa precioso Ay Que sale en un cristal Ahí hay una llave ciela Un ascensado Parece eso Vale Antes de coger el ascensado Me parece muy interesante A ver si podemos entrar aquí Has abierto la puerta Vale ¿Dónde le eché? ¿Dónde estoy? Estoy pegadito A la zona de entrenamiento O sea Ahí he entrado Por esta puerta Vale Ahí hay Entra por esa puerta A la izquierda Tiene que haber otra Vale Por aquí hay otra puerta Aquí sí es ahora Vale Vamos bien Vamos bien Hay que ir con cuidado Vamos a entrar aquí A ver que le eché hay Vamos Regina ¿Dónde está? No lo veo Corre, corre Hostia Corre, corre Corre, corre Joder Coño Sé que es Regina Uh Regina Que parece un Quedan morirte ya Se ha muerto Ha fallecido Hostia, otra vez estoy Ahora necesito Un hemostático A ver, esto que es Va a coger Un material Sí, sí, sí Y no tengo Donde utilizarlo ¿Puedo usarlo? No No, no puedo usar eso Y no tengo nada Donde usarlo Necesito un botequín A ver si hay por aquí algo Efectos personales Pero mirad A ver si hay Nolotil Ójelo Hostia Hostia Se ha levantado Pero bueno ¿Cuánto necesita El idiota este? No se ha muerto ¿Cómo? Es que no veo la sangre No, ya la apunta Yo creo que no Ahora vamos a seguir buscando A ver si encuentro algo Para curarme Vale, sí Venga, le da malo las notas El cambio de documento De personal Para esta persona No ha llegado todavía Paul Backer Número de busca 1123 Cambio de personal De investigación Vamos a apuntarlo Un tal Paul Backer 111123 ¿Ya por qué lo apunto? Pues porque no sé yo Si acabamos La sesión hoy Y a lo mejor Lo cojo dentro de una semana Entonces no me voy a acordar Sala de prueba De la nave especial Ahora Sesión sala Blablabla Registro El mismo registro ¿No? Número de registro Paul Backer Pero está el mismo registro De Antas ¿No? 57 Vale, está diferente Dice Antas Sala de prueba A aeronave especial Vale 58 10 4 Y está ¿En dónde? En la sala de prueba Vale, para la sala de prueba Pues venga Vamos a la sala de prueba Que ruidos No sé dónde estoy Pero bueno Necesito curarme Un dispositivo que reescribe datos de una tarjeta ID Personal asignado a los pisos 1, 2 y B1 Tienen sus ID Registrado en este terminal Para reescribir los datos Necesitas una tarjeta ID Ah, bueno Es bueno saberlo Siempre estas cosas Ahora en esta esquina De algo Te necesito curarme Mucho Habrá algo por aquí Vale Se supone que eso ya lo he mirado Ahí hay más notas Aquí hay más notas A ver si aquí hay algo Más informe La zona será desinfectada esta semana Las pertenencias Deben estar en las taquillas Si las vas a hallar Un documento con notas escritas para el personal Va a salir el documento Han pasado 3 años desde el desastre El rendimiento del nuevo estabilizador Será puesto a prueba en el experimento de esta noche Hace 3 años La tercera energía Destruyó las instalaciones Y acabó con la vida de 150 personas Debido a un solo accidente Por desbordamiento Para prevenir un desastre similar Tomaremos todas las precauciones posibles Para reforzar la seguridad Una cosa más Hace poco Alguien utilizó la terminal de esta sala Para producir un ID falso Con el fin De obtener acceso no autorizado Hoy vamos a tener una reunión En la sala de operaciones Para resolver ese problema En cualquier caso Todo el personal Deberá proteger la seguridad de la terminal Si se deja la sala vacía Se deberá cerrar con llave Con llave la puerta sin falta Pues vale Una información muy necesaria para nosotros Que nos han dicho que hay que usar el terminal Para hacer un ID falsa A ver si hay por aquí algo Tampoco hay nada Vale A ver si Estamos cerca ¿No? De la zona de Buah Imposible que me equivoque siempre Pues Estamos ahí ¿Dónde le eché paso? De aquí Esta sala Se supone que Esta sala ¿No? Vale Vamos atrás Tengo munición Hostia Hostia Está muy mal Esta muchacha ¿Dónde estoy? Aquí Vale 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 Mal Por aquí no es Vale 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 El amor De bloquea otra parte Del mapeo Eso está bien Eso está correcto Corre 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 Vamos a volver Para hacia atrás Por cierto Vamos a comprobar Nos quedan Nos quedan balas Venga Nos quedan balas espero no haberme dejado aquí tendremos que estar a cargo en la partida bueno, pues sería lo suyo ahí espérate, coño ¿viene o no viene? no viene, ¿no? pues venga ya qué tensión es que desde ahí ¿qué hace? ¿que se está afilando la uña o qué? ¿dónde está? ah, está allí al fondo está comiendo a un cadáver a ver, lo de la cámara mola, pero... a ver ¿dónde leche está, coño? coño, que ahora corra, ¿eh? pero para otro lado corre joder levántate ¿por qué no disparas? joder está muerto, ¿no? bueno, sé lo que sea vamos a ver si este tiene ahí algo un sedante una clavija bueno, pues muy bien corre espero, espero que esté muerto vale, ¿dónde le echamos? estamos en el objetivo a ver si está aquí el tío este porque este está fatal bueno, aquí ni nadie vamos a investigar no hay nada está a punto de morir parece que tienen un curso de ingreso eso que es una llave ¿la llave de qué? tiene grabadas las palabras salas de generador B1 puede ser que la que no abre bueno danger me harán más que ser nuestro colega tú tienes para curar Gail, ¿aún estás vivo? qué oportuno ¿qué es? ¿otro lagarto? no es un lagarto es un dinosaurio son tontos eres tontos mira, algo realmente malo está pasando aquí se ha echado a perder toda la misión siempre es comer o ser comido en el campo de batalla sin importar contra qué lucha ¿alguna noticia del doctor? ¿la salchicha del doctor? tengo que encontrar a Rick el radio no funciona y él es el único que puede arreglarla espérate pero dale algo, ¿no? ¿será, cabrón? el tío no nos ha dado ni una medicina ni nada a ver, hay algo por aquí algo investigado por aquí antes de irnos hey por favor que sea medicina vale recupera fuerza por completo vale pues esta cena vamos a malgastar a ver no vamos a malgastar este tan grande este no, ¿no? me acoge este no vale vamos a ver estamos a este no 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 ahora estoy sangrando todavía yo creo que no ah, moza está sangrando me ha investigado investigamos retina busca investiga esa está genial hostia estoy sangrando no me no me he curado tenés que haber usado espérate a ver joder y ahora no puedo combinarlo poco tonto a ver que más puertas hay por aquí que yo no he investigado aquí ¿qué hay? una máquina de bebida puedo sacar una y recupera fuerza en todos los juegos se recupera fuerza con la bebida bueno venga vamos por la sala esta corre regina que estás perdiendo sangre la ID todavía no la necesitamos pero bueno ya sabemos que está la cosa esa corre corre manejo a regina que está borracha perdida a la zona esta corre corre yo creo que la llave es para aquí corre 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 ahí a ver si a ver voy a ir despacito estoy perdiendo sangre en cualquier momento me pongo otra vez va a ponerse el sedante sí vale ajá ¿puedo combinar desde aquí? no se puede vamos a mezclar el sedante líquido ¿no? combinar se puede combinar con hostia se puede combinar con esto ¿no? claro pues no no ha sido tan tan guay vale ya tengo cuatro bueno ya tenemos más munición almano avanzado un poquito pero sigo perdiendo sangre ¿verdad? tenía que haber usado el material curativo parece un aviso evitar utilizar aquí las baterías del generador del nivel 1F y viceversa aquí utilizar esto hay una batería colocada en el cargador ¿vas a sacar la batería? aquí está completamente cargada pues a la saca ¿por qué no? ¿será para utilizar de aquí ¿no? a ver es blanco ah pues falta uno ¿no? espérate por favor coloca una batería coloca esta venga coloca la batería ahí 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 roja se me hubiera esforzado más rojo azul y verde venga vamos a ver hay que colocar botón derecho botón del centro el primero es el rojo y ya que estamos pues vamos a hacer que también el azul ahora el botón izquierdo y ahora el del centro y el verde por último ya está ¿no? no era así el orden ya está también colocado ¿no? azul digo rojo azul y verde nada de caña hay un botón lo vas a pulsar pues claro que sí y 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 ahora tú Vale Vale Venga, va Tengo balas, ¿no? Uh, de balas voy fatal No estoy gestionando nada de bien Ni a Regina Ah, se ha curado Se la ha pasado, ¿no? Y aquí no ha entrado, ¿no? No estoy gestionando nada de bien El inventario Vamos para allá Vamos para allá Corre, moza, corre Seguramente no va a salir algún dinosaurio Corre, corre Corre, corre Ahí está Joder ¿Qué leche hago? Ya está, ya está Pero si le he calabado Se te queda lo mismo Ahora, vámonos Bueno, me da la mierda Momento Era por aquí Vale, no Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Corre, corre Tanta que se despierte Y creo que era A mano izquierda Ahora sí Me aprendo bien esto Pero por aquí A mano izquierda A mano izquierda Hay una puesta cerrada Ahí ¿Y cómo entraba yo ahí? ¿Por la escalera arriba? Así arriba, ¿no? No, no, no Esto era por abajo Y yo creo que era por la puerta esta Para mí que era por aquí Ahí era, ahí era O sea, aquí no para entrar Aquí estamos Aprovechamos y grabamos Y de aquí ya habíamos sacado todo ¿No? Vale, esto es Vale Y aquí estaba Donde estaba el muchacho ¿Qué era guardar tu progreso? Pues claro Pues claro Lo vamos a guardar aquí No tengo ¿En serio? Bueno, pues Nada Ahí Venga El archivo 2 Almacenamiento completo Completado, ¿eh? No completo Sino completado Vamos a jugar un rotejo Venga Me han matado un par de bazas Pero A ver Así es la vida Estoy Una puerta a la izquierda Creo que era Aquí está A ver ¿Qué me cuenta este? Cuéntame, muchacho Cuéntame ¿Qué pasa? Gail me acaba de decir Lo que vi en el monitor subterráneo Pasó muy rápido Pero estoy seguro Que vi algo Rick Rick Abre la cerradura de la zona subterránea ¿Qué es eso? Es una señal de socorro de un miembro de nuestro equipo ¿Podría ser Cooper? Sí O puede ser Tom Se infiltró aquí Haciéndose pasar por uno de los investigadores ¿Puedes localizar la señal? Viene de fuera del edificio Al este de la entrada trasera por la que entramos Más tarde Nuestra prioridad es el sobreviviente del subterráneo Puede ser el doctor ¿De qué estás hablando? ¿Estás pidiendo nuestra ayuda? No abandonamos a lo nuestro Y si es una trampa ¿Querrías que uno de nosotros fuera a rescatarte? No me importa Voy a correr ese riesgo Recuerda nuestra misión No somos niñeras Así es ¿Cómo funcionas tú? No, yo Pero bueno ¿A este qué le pasa? ¿No hacen caso al... ¿Qué pasa eso? ¿Vale? Te da tu acceso al subterráneo Gail, así que muévete Haz las cosas a tu manera Y yo las haré a las mías Pero bueno ¿Qué clase de ejército este? Qué extraño Ese chulo me está empezando a parader nervioso Regina Voy a salir a investigar el subterráneo Y a Regina que le den ¿Qué vas a hacer? Elige una alternativa Estrategia de Gail Encontrar al doctor Kirk Estrategia de Rick Rescatar a tu compañero Pues no sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé Estoy en duda A ver Voy a beber agua Y me lo pienso Y lo primero que me venga a la cabeza Venga Venga vamos a rescatar a Kirk Que le den A mi compañero Que hubiese entrenado mejor Bueno es que tampoco Es que a mí no me cae bien el otro Que el que te diga Venga Nosotros vamos a rescatar al doctor Kirk Vamos a grabar ¿Cuál es nuestro destino? Bueno con la pinta Nuestro destino Vamos a grabar Vamos a entrar por aquí ¿No? Se necesitan otras quitas ID Para utilizar el afranjado ¡Ah! Ya lo sabemos Ya sabemos ¿Cómo va el tema? Una otra quitas ID Vale ¿Y a dónde el chino que hay? Ahora supongo yo que es por aquí No Es por aquí Esto estaba cerrado antes ¿No? Ah y aquí había munición Y cosas guays Sí ¿Por qué no? Vale Quiero esto Quiero Vale Quiero también Un este Vale Y ya no tengo más sitio Y resurrección Tengo dos de resurrección Y no puedo Combinar esto Espérate Adiós Bueno creo que si combino el material curativo Con... Espérate me he equivocado A ver Guardamos el hemostático Ahí Sacamos el material curativo Eso Eso Y combinamos el M grande Con el... Este Yo creo que se puede mezclar ¿No? Y me cura también la sangre O sea El hemostático Combinar Recupera la fuerza por completo Y detiene la hemorragia Vale Con esto voy que chuto Vale Y munición no tengo ¿Verdad? Aquí no hay munición Solamente es caja de merda Ahí tengo Todo esto Me ha sacado Al combinarlo Pero bueno ¿No? Entonces Dejo Uno de estos Y cogemos resurrección Por si ambasca Nos mete en una paliza Vale Bueno Y no puedo grabar Todo lo que he hecho Bueno Venga Tampoco he hecho tonto Hombre Aguero multividea ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Salchichas para ti también? ¿Qué pasa? ¿Hay algún bicho aquí? Espérate Lo que no me han dicho Es Hacia dónde tengo que ir Estoy ahí abajo Mi destino ¿Está aquí? ¿Está arriba? No Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí a este nivel ¡Vale a entrar! ¡Mía rellina! ¡Qué bien porto a la escopeta! ¡Qué tía! ¡Eh! ¿Eso qué mierda es? ¿No le hago nada? ¿Ese que el cruza? Pues corramos Como cobardes ¡Corre! Esto no atraviesan puertas Digo yo Doctor Kirk Doctor Kirk ¡Hostia! ¡Será mamón el tío! ¿Por qué huye? ¡No huyas, hombre! ¡Que te vamos a rescatar! ¡Regina! ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? He visto al doctor Le perdí Pero seguro que está por el laboratorio Ven aquí rápidamente Pero porque me habla Como si yo no lo hubiese visto Vale Pues tendremos que averiguar Lo de la tarjeta Me han dicho esto Como si yo no No hubiese estado delante ¿Vas a coger hemostático? Creo que no tengo sitio ¿No? Tengo sitio Pero tengo sitio Puedo guardar Todo lo que me dé la gana Aquí No, no hay sitio Vale Vamos a cargar La escopeta Con bala Tiene bala Solo tengo uno No No Espérate un segundo No No Es que no tengo munición Para pistola Vale Bala Es que uno A ver si puedo Hacer Seante fuerte Lo combinamos Con El otro Sí Vale ¿Uno solo? Solo Solo tengo uno Pues vaya Bueno Bueno Por la mano de un disparo Me libró De alguno Pues hay que tener cuidado Porque detrás Yo no sé cómo matar A los bichitos chiquitos Eso A los Mini Mini reptiles Esos Barbados Dinosaurios Asquerosos Maldito Solo tengo un disparo Que aprovechar Aunque nos den Un palizón Una malla metálica Que parece muy existente La he hecho pedazo Algo Con una fuerza increíble Blah 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 Eh Pero todo esto Está Para que Pero para que Te asoma Pero para que Te asoma Toma Asqueroso A ver Lo que no me gusta De Está chulo Porque se diferencia Muchísimo De Resident Evil Pero Pero no pone Si estamos mal O Estamos regular A ver Estoy sangrando No A ver No voy a quitar esto Hasta que no compre B A ver Que pone Se lo aprueba B1 Donde estoy ¿Vas a coger El sedante medio? Sí ¿Por qué no? Claro Es gratis ¿No? Mezclar El sedante Con el hemostático Me ha cambiado Con el Resurrección Y era Un veneno Letal Creo Pero yo Quiero Mantener Lo de Resurrección No Paso Vámonos Tengo El cadáver El cadáver Tiene un documento Vas a leerlo Sí Cosa que hacer hoy Preparar los Tdk Necesarios Necesarios Para acceder A la zona Del laboratorio Mañana tengo que ir A la sala De ordenadores Para el mantenimiento Del ordenador Del Dr. Kirk Pero creo que me dejé Un Ddk En el ascensor Grande De la parte de atrás Cuando estuve ayer allí Para el mantenimiento Lo comprobaré más tarde Y respecto al otro Ddk Creo que lo tiene Tom El novato asignado A la zona del laboratorio Se lo tendré que pedir ¿El ascensor grande? Pues yo no recuerdo Haber pasado Con un ascensor grande No tengo ni idea De cómo ese imbécil Se ha hecho tan colega de Kirk Pero parece que se ha ganado Su confianza Es extraño que nadie sepa Nada sobre su pasado Vamos Me gusta andar con rellina Con la escopeta en ristre Vení para acá Patriarcado Pero voy a dar Con la escopeta Los morros Ja Patriarcado no existe Me cago Como que no existe ¿Puedo pasar por aquí? Ah pues no puedo pasar Comprobamos esta puerta Has abierto la puerta Vestivo A transporte de material ¿Dónde le eché estoy? ¿Dónde estamos? Vale Hombre Krawal Creo que tienes que hacer El puzzle de los Creo que tienes que hacer El puzzle de los contenedores ¿Qué pasa Krawal? ¿Cómo estás? Espero que estás pasando Buen dominguete Al domingo Dominguete Eh Hemos salido por aquí O sea Pero Yo esto Yo Bueno El puzzle de los contenedores No creo Hombre Todavía no Además yo creo que Esos de Resident Evil ¿No? El puzzle de los Contenedores Habrá alguno Pero Vale No No irás de Resident Evil El de los contenedores A ver Se supone que estoy A ver ¿Dónde le eché estoy? Al lado de la puerta esta Bien Y mi objetivo Mi objetivo No es ninguno aquí ¿Dónde está mi objetivo? Ni idea de mi objetivo Porque esta puerta Es por donde yo he entrado Antes Por aquí Si La misma habitación Esa Y aquí están Los pequeños ¿Cómo se llaman? Los Minosaurios Estos pequeñitos Este Lo tiene también Tienes que usar Una grúa Ya Bueno Pero Tendré que llegar A una grúa ¿No? Habrá Que yo sepa Que todavía no Esta zona Todavía no Todavía la de El pool Ahí arriba Parece que hay algo ¿No? Pero todavía no Hombre No está adelante Tanto No está adelante Tanto Cromwell No sea ansioso Más ansioso Más ansioso A cada A cada la vuelta A cada la vuelta A cada la vuelta A cada la vuelta Porque Estas dos puertecillas Que hay aquí Van al mismo sitio Esa y esa Y esta Yo he entrado Hasta por aquí No Si yo he entrado Aquí Este Lo hemos activado Vamos Este Si Pero Este es el que he activado Yo antes Vale Es que esta zona Hemos llegado Por otra zona Vale Como no Estoy un poco perditor Pero bueno Tenemos que subir arriba Pero por aquí Vamos a subir por la escala Como las personas No como los dinosaurios Bien Hemos evitado A los dinosaurios chiquiticos A los No sé cómo se llaman No tengo ni puñita idea De cómo se llaman Los dinosaurios pequeñicos Que te muerden Los dedos de los pies Los dedos de los pies Te muerden Yo supongo Que tenemos que ir arriba Hostia ¿Han bicho aquí? Está aquí Es que no sé si está aquí Y cuando lo veo Corre Vale Ya está Le he tirado Un super sedante Pero Aquí para esto Hay que dispararle dos De esto hay que dispararle dos Yo creo que me estoy equivocando Creo que no es por aquí Desde aquí puedo llegar A la zona Se me puede vestir Por la puerta de atrás Por aquí Por aquí En la zona de ascensores Bueno Por aquí también puedo llegar Por la puerta A la izquierda A la izquierda Samuel 111 Comenta En parque jurasícolos Llamaban Compuso Algo así Bueno Los dinosaurios pequeñicos Que te muerden Las uñas Y te mueren Te matan Aquí había munición ¿No? Compuso Sí, hombre, claro Pero yo eso No lo voy a decir O sea Voy a parecer tonto Diciendo Oh Que bien Que hay Composonatus Hay composonatus ahí Cuidado Parezco tonto Ya, ya, ya Ya lo parezco Sin decir cosas Que no Ah, pero que tengo Muchos sitios, ¿no? No entiendo esto O sea Tengo un montón de sitios Y no tengo límites Para guardar cosas Guays Pues vamos a coger Las balas Vamos a coger Las balas Tío, pero si tengo Un montón de sitios Ah, que me lo llevo todo Yo pensaba que Estaba la cosa más levita Bueno, pues vamos a coger La pistola Matamos la munición Aunque la verdad La pistola Aquí en este juego Ah, escucha No Esto no lo he ni visto Esta caja se usa Para controlar Al personal Que utilice el ascensado Vale, pues necesito Una tarjeta Tengo una tarjeta ID Tengo una tarjeta ID Llave panel 1 Hostia, todavía no me he pasado Lo del dinosaurio Lo del El tiranosaurio Tiranosaurus O tiranosaurio A ver, ¿puedo coger ¿Puedo coger el ascensado? Tarjeta ID de un científico Para que funcione El ascensado Pero no tengo Una tarjeta ID Para modificarla Sé dónde hacerlo Pero no tengo La tarjeta Que seguramente Me lo va a dar Lo de Lo del tiranosaurio Bueno, pues vamos a hacer una cosa Yo he entrado por aquí Vamos a guardar Que es por Hostia, donde le he hecho estoy He salido por otra puerta Hay una puerta cerrada Una puerta cerrada A ver si la puedo abrir ahora A ver si la puedo abrir A ver si estoy en la habitación Yo creo que sí Ah, pues no Me equivoqué Menudas curvas Tiene Regina Madre mía Qué curvas tiene Y una cabeza Muy proporcionada Es por aquí, ¿no? Era esta puerta Vale, es aquí No, no es aquí Me equivoqué yo Hostia En esta puerta Hay una puerta Que está cerrada Pero claro El vestíbulo de avance Ahí está la que Vale Pues venga Pues venga Vamos a grabar Volvemos por aquí Además nos hemos Recogido bastantes cositas guays Vamos a la zona de Del guardado Por aquí hay Dinosaurios Vamos a pasar de allá Por aquí no irá, ¿no? Ah, esto es la zona de guardado No sé si es por aquí Es por aquí Guardamos Vamos a esas personas inteligentes No, yo aquí no me dejé nada, ¿no? Intentamos lo del tiranosaurio Porque necesito la tarjeta esa Sí, aquí ya cogimos Todo lo que tenemos Vamos a guardar Ahí Sí Ah, sí En archivo 3 Vamos, vamos Y Nada Nos vamos para arriba Vámonos para arriba No puedo guardar de otra forma Esta es la forma de guardar Está un poco Rarita Pero Esto es que es así O sea, subo para arriba A ver si no está el dinosaurio De frente nuestra Uy, corre, 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 corre Pasadilla Hostia, me ha pillado Creo que me persigue Aquí a la sala esta Vámonos a la escalera Rápido Creo que tenemos que subir Era por aquí Yo creo que sí ¿No? Creo que era por aquí Vamos, Regina Vamos Hipcop Hipcop No, no empuja eso No demuestres tú Superfuerza Si no hace falta Ya sabíamos que eres muy fuerte Muy dependiente Muy bien, muy bien Menudo peinado tienes Vale, vamos corriendo Vamos corriendo Y A ver cómo se pasaba esto Pero que no tengo el código De todas maneras A lo mejor lo suelta El tianosauro Pero Tianosaurio Vale, muy bien Venga Plótame Plótame el corazón Ah, no Tengo que colocar una medalla O algo No, no Espérate Que tengo que colocar una medalla ¿Qué tengo que hacer? Para Pero para qué voy a colocar esto Es que es toda una tontería Hacerlo Sin el código Lo bueno sería Dejar aquí Las cosas ya puestas Y así Te libra el tános Que Hacer terror Porque el código A ver Además Tiene que ser Código concreto Supongo ya Si Venga Venga Antes que ha probado El 57 No El 58 Probamos este Pero me falta un número Creo 57 O sea Son 6 No, me he equivocado Son 6 No son Son 6 Posible que era El de cerradura No creo yo Que Eso De un documento De un documento No, bueno Ah, nos podemos ir sin Tinerosaurus No ha salido No ha salido No me ha hecho ni caso De un documento Que es de abajo Pues vámonos para abajo Vamos a investigar Y nos vamos a las puertas Que están cerradas Ahí Está el ascensor A ver si encontramos Una tarjeta Algún cadáver O algo Que Se haya escapado A ver La parte La parte izquierda Es donde grabamos Hay una puerta cerrada Que no puedo abrir O si puedo abrir Vamos para allá Vamos para allá Comentar Es que si solo Falta un número Puedes probar Son 9 No, no, no Este juego no va a dar eso Bueno, ese se ha quedado frito Bueno Eh A ver, coño Que no había abierto Estas zonas Eh, don Toro No, no, no Este juego no funciona así Este juego funciona Con cositas claras O sea, no No te va a marear O no sé si te acuerdas O no sé si te acuerdas De este como iba al juego Pero Como a cambiar la munición Porque con un sedante no hago nada Así me dan cositas guays Está limpio y cuidado Aprovecha Regina Aprovecha 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 Dale caña Parece que no hay nadie dentro Bueno Dentro de material de limpieza De este me acuerdo De muy pocas cosas Yo no me acordaba Yo no me acordaba De que el dinosaurio Los dinosaurios Podían perseguirte Hasta otras habitaciones Vamos a equiparlo La pistola no sirve de nada En este juego Pero bueno No hay nadie dentro No hay nada En esta habitación No hay nada Seguro que no hay algo La tarea de limpieza Y si hacemos Cacota Regina Que luego se hace Se hace algo simular Regina Regina Venga vamos a ver Esta puerta Está cerrada Hostia Que hay una pared Manchón Macho Que Te tienes que morir Corre 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 Cojamos distancia Guau Vamos a asegurarnos De que está muerto El bicho Está muerto ya ¿No? He gastado Todas las balas Ahora Estamos bien O estamos sangrando Estamos sangrando Bueno Tengo el hemostático Tengo el hemostático Lo vamos a gastar ¿Lo puedo combinar? Bueno no Vamos a gastarlo Ahora estamos bien ¿No? Estamos estupendos Y aquí ¿Qué había? Las taquillas Que hayan ¿No? Las taquillas Vía o vestuario A ver si aquí Hay un código Y yo no he mirado bien Porque aquí Me ha atacado Antes Un dinosaurio Y no he podido Investigar Me parece Está la mesa rota Y todo Maldito dinosaurio El dinosaurio Bueno El dinosaurio muerto Ahí hay un documento A ver Diario de los guardas La página de hoy Va a leerlo Pues ¿Por qué no? A ver El experimento de hoy El jefe Y el doctor Kirk Tendrán una reunión En el segundo piso Desde la Una De la tarde Creo que esto Ya lo hemos leído Antes de tomar posiciones ¿Cero cómo? ¿Cero? Te voy a leerlo otra vez A lo mejor Ha sido demasiado listo Y me están dando el código El almacén de armas De la sala de custodia Se puede abrir Con la combinación 0 426 Yo creo que esto Ya lo hemos abierto Sí A ver La sala O sea Esa es la caja fuerte Que hay Antes de guardar Vale Esto ya está Sí Esto al principio Lo hemos hecho Pues muy bien Pues muy bien Mujeres Mujeres en pelota Una chica atractiva Sonriendo Muy bien Es de mujeres en pelota Que la musiquita Cuando se llama Carga el bicho Se ha ido el bicho El bicho No es Cristiano Ronaldo Bueno Y esto Donde leche Va Vale Y la sala de guardado No hay nada especial Vale No voy a guardar Porque tampoco Si no avanzo No quiero perder La resurrección Ni tampoco la munición Porque no No hemos hecho nada Realmente Si hiciéramos algo Pues no me importa Seguimos Y ya está Pues nada Vale Por ahí ni nada Hemos salido De la parte izquierda En la parte norte Hay otra puerta cerrada Vamos por la parte norte Por la parte norte Que es exactamente esta Venga Pero es verdad Que es la parte del helipuerto Y no tengo ninguna tarjeta Para ir al helipuerto Vale Por la parte derecha Está la Zansok Pues Nos vamos a ir Por la parte derecha Y vamos a investigar O sea derecha Por la parte A ver Un momento Que yo me aclare Mirando al norte Sería para derechas Y para el este Mira Pues nos vamos para el este Vamos ahí situándonos ya Esto es el este Seguramente va a salir Aquí un dinosaurio ¿Verdad? Te estoy disparando mucho Te estoy disparando mucho Te tienes que caer Te tienes que caer Te tienes que caer Que te caiga Que te caiga Que te caiga Pero bueno Pero bueno Pero de que está hecha La asquerosa Te está sangrando ¿Está vivo? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Pues me he quedado Me he quedado Sin balas Prácticamente Ah, no Por si que tengo Bastantes cargadores Tengo otra de 34 Pues vale A ver Eso es lo que hay Tengo muy estático No tengo muy estático Vale Podemos usar este Uno Ya estamos bien Estamos atropiendo Y teníamos que ir Y teníamos que ir Por esta puerta Por la otra Nos vamos a la derecha Nos vamos a la derecha Y vamos a ver El ordenador Que es lo que me pide Para reescribir una Hay un bicho aquí Con la musiquita Esta detención Para que esta ordenada Un dispositivo Que reescribe Datas de una tarjeta Vale Pero no tengo La puñetera tarjeta Y seguro que está A ver si está Por aquí escondida Y yo No, por aquí no está Aquí tampoco está En la nota Dice Paul Baker De aquí he escogido Los números Crowell Paul Baker O Baker Número de busca 1123 Cambio de personal Bla, bla, bla Registro 5804 Dice Me dicen los números Para cambiar La tarjeta Pero No tengo la tarjeta Que yo creo Que está En lo del trinosaurio Lo que necesito El código De la caja fuerte Esa La zona Se ha diferenciado Que me gustaría Que me gustaría A ver aquí No No Eso es lo que es Eso es lo que es Las llaves Las llaves Sí se pueden examinar Pero no te dice Ningún dato Que te lleve Nada, nada Puedo examinarla 705 Pues vaya Estoy yo despierto ¿Eh? Ah 705 Y 700 Y 0 37 Ah Pues sí Pues sí Pues sí Pues manos más Porque me iba a dar vuelta Y vuelta Pensando que no Que no era nada Yo Porque yo le Coño se le leo Pues eh Vamos para arriba Venga Vamos A que nos den palizón A que nos den palizón El tiranosauro Pues yo no me acordaba Eso Qué tonto soy Crowell Qué tonto soy Porque yo lo he examinado Pero no me había dado por pensar Que era un número del revés Ay Dios mío Ay Dios mío Claro Como yo no soy master del universo Ay Dios mío Vamos Corre, corre Corre, corre Regina Corre Claro Como yo no jugaba Como yo no jugaba con muñecos Esculturales De culo prieto Oye No me he dividido contigo Está muy bien Fíjate tú Hasta dónde te has llevado Y hasta dónde Que nos dará acceso Quizás Sí Pero No, no, trajita Y si en vez de ir a La puerta Te aleja La parte Atrás Si eso Si es lo que he hecho Si es lo que he hecho Y me voy para atrás Pero se escurre O sea Hace como Un efecto ahí Extraño Y avanza Hacia el Tiranosaurio Si es lo que he hecho Si No No Coño No Quiero matar Esta O sea Venga 70 Es que esto Un peñazo Lo que yo no sé Yo creo que Yo recuerdo Verme lo pasado Y que Para pasarlo Simplemente Disparar Sin parar Dame la llave Muy bien Muy bien Muy bien Yo intento Andar Hacia atrás Intento Andar Hacia atrás Tampoco Parece Que Al disparar Haga algo Uy No he conseguido Era así Que fácil Y como vaya Un bicho Por aquí Que no tengo La La llavecica Era así Nada más Teniendo cuidadito Pero La cámara Está mal puesta Pero Mal puesta Con riles Vale Voy Ahora si Hemos avanzado Ahora si Que voy a grabar Vamos a grabar He tardado Entre que Me faltan dos neuronas Y tú has entrado tarde Pero igual Que poca vergüenza Que estabas haciendo Disfrutando Tu domingo Pasando a chorrar Eso no puede ser Tienes que estar siempre Con la chorrada Pero igual Siempre con la chorrada El apocato Siempre con la chorrada Venga Vamos a grabar Corre 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 No Ahí Agravamos Tengo la tarjetita Pero que yo sepa La tarjeta No es De lanzanzón Porque es una idea ¿Qué hará guardar? Sí No 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 Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De nada Yo no me acuerdo De nada Fíjate tú Que te he dicho Lo del tiranosaurio Que pensaba Que era a base De reventarle la cabeza Fíjate Y esta zona ¿Qué es lo que pasa También con estos juegos Que como los dejan Unos cuantos días Le pierdes La inversión Y A mí me pasa eso Vale Tenemos la censón He entrado Por ahí Vale Vamos Claro Claro No Pero yo pensaba Que le disparaba Lo echaba hacia atrás Y podía salir De dónde estoy Estoy mirando al sur Vale Pues Por aquí Tengo que abrir una puerta Si estoy bien orientado Hay Una puerta Aquí cerrada Esto que es Lo de las ascensores Ah, no Esto es lo de Este Pero Ah, pero aquí no puedo A lo mejor me sirve La tarjeta No porque hay idea ¿No? Pues macho Cuando consiga la tarjeta Bueno, pues vamos Nos vamos Para la izquierda Vale, aquí hay Aquí había armas Y cosas de esto Material curativo Material curativo M total Ahora que mantengo Por aquí Que Demolición muy fatal Vamos a dejar Estas cosas aquí Hombre, que gatita Más bonita Ah, para abajo A ver si encontramos Una tarjetita Este se está comiendo Un cadáver Que llevo Que es lo que llevo De arma Sedante No puedo dejar frito O sea que lo mejor Es pasada Lo que pasa es que Me va a morder el culo Ah, me va a morder el culo Ah, no Que son los chiquitillos estos Hostia Los chiquitillos estos Todavía no sé Como matarlo A ver, aquí ¿Qué hay? Ey, ¿eso qué es? No había investigado yo esto Hombre, no, la tarjeta ID Si pueden regrabar Las datos de la tarjeta Cuando hay cambios de personal Bien No lo hemos conseguido Resulta que esta parte No la había yo Explorado Va a coger Emigrarme Ojo, si lo cojo Eso lo sabe todo el mundo Es gratis ¿No? Pues para mí Para la saca No, para atrás Vamos a hacerme un cuarque Ayuwoki Ayuwoki Eh, ni Bueno Aquí no había un cadáver No, esta parte No la he investigado yo Una cama para pacientes Parece que no se ha utilizado Vale No lo ha pasado Ey, ey, algo Las dos cajas de emergencia Tienen cerraduras pequeñas Bueno Esa información Es muy útil Un esquema del paladar Y los dientes Bueno, vale No me interesa El rollo este Hay un documento, ¿no? Es un documento Que parece haber sido enviado Al doctor de guardia ¿Vas a leerlo? Yes Doctor Sherwood La tarjeta ID del escritorio Pertenece a uno de mis pacientes Por favor Désela al coronel Clay Cuando le vea Me dijo que iba a tener Una reunión en la sala de operaciones Del primer piso Para preparar El experimento de esta noche Por favor Asegúrese de darle La tarjeta Porque la necesitará Para acceder A la sala de operaciones Como rico Bueno, ha venido Estupendamente ¿Verdad, Regina? Regina Regina Es un terminal Que puede acceder A la base de datos De los científicos Nada parece útil Bueno, venga Aquí no hay nada, ¿no? ¡Tú, ma! Una clavija Me he encontrado ¡Tú, ma! Una clavija Vale ¿Qué le llamamos de arma? Porque están los bichitos fuera Y por cierto Nosotros estamos ahí ¡Ah! Una sala de guardado Estamos en una sala de guardado Pero guardamos Guardamos Vale Vale, pues nos vamos a ir A ver si me guarda Pero no me guarda Los datos, ¿no? Estoy aquí Estoy en esa sala ¿Por qué? ¿Querés guardar? Sí, sí, sí Claro Claro, yo aquí no había entrado Ah, pues ya hemos avanzado Un poquito más Mira, ya Hemos conseguido Andar un poquito Muy bien Uno cincuenta y siete Corre, corre No le hagas ni caso Corre, 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 corre Oye, que chulo Esa fotografía Y persiguiéndonos Como recuerda A... No me persigue aquí Creo que había un... Un trianosaurus rex Digo, un velociraptadat Vale Vale Muchas gracias Atechambers Atechambers97 Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarme En la vector Y ya Del reto Amstead Un segundito Vamos a ver Si me ha pegado un susto La leche Ahora Quita lo de ese Y la da otra vez Y me da otro susto Y me muero aquí Me muero Que he pegado un salto El salto a renovada Vale Estamos ahí Tendremos que ir raptor ¿No? Que hay por aquí Buenos días Vale Ahí no se puede entrar Que es donde estaba el doctor Y aquí podemos entrar Vamos a entrar Vestíbulo a transporte de material Por aquí ya no está nosotros Ahora que lo pienso Tengo munición Vamos a ver Oh Regina Como mueve el pandero Oye Y aquí hay algo Si Se muere la Regina Si Toca eso Vale 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 Claro Tengo la tarjeta Que leche Vámonos para arriba Que estoy haciendo Estoy loco Vamos a reescribirla A mí se me va La pinza De una forma Vamos Que estoy pinchando ya En otras cosas Que ya mismo Ya mismo Vamos a cortar No sé Si vamos a jugar Hasta las 10 Por ahí Espero no alargarme Hasta las 11 Hasta las 10 Hasta las 10 Está bien Corre 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 Moza Pasada Corre 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 No le hagas caso Va a la escalera Los enemigos mortales Yo creo que no me siguen Vale Venga Vámonos Ya que estoy aquí Podría grabar No Creo que por aquí Se puede grabar Esto No 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 Por aquí se puede grabar No Vamos a reescribir La tarjeta Sí Qué curioso Que me hayan puesto aquí Vamos a grabar aquí Que tampoco Hemos hecho nada Me despisto Me he perdido Como siempre Que no me concentro No me concentro Ahorita Venga Vamos Abrimos la puerta Y nos vamos a la derecha Corre Corre No le hagas caso Que no hagas un buen pretendiente Regina Que te quiero morder el culo Era por aquí O Espérate Era el este No Es que En cada Cambio de escena Me cambian La perspectiva Y muchas veces No me oriento Y eso que ya ha pasado por aquí 27 millones de veces Ay Dios mío Corre 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 No le hagas caso Que tampoco me quieres No te quieres No hagamos verdadero Vosotros chicos y chicas Si veis Si veis Os quieres morder el culo No es amor verdadero Solo es eso Un dispositivo que reescribe De a toda la tarjeta Pues dale Mete la tarjeta Lo que no me gusta Lo que no me gusta Bueno no me gusta Tampoco es nada De otro jueves Es que tenemos que hacer esto Y tú no sabes Si va a funcionar Usado Te tengo que meter un número Iniciando secuencia De escritura de tarjeta Introduzca número de registro De personal A ver Yo creo que el del Baker Era 58 No sé yo si esta es la persona adecuada Pero bueno 58 104 El número de registro Ha sido verificado Ahora tenemos que ir a la Zanso Por favor Introduzca los datos De huella digital No jodas ¿Y qué necesito ahora? Son nuevos Pero ¿Qué es eso de la huella digital? No tengo datos de huella digital Pero A ver De la huella digital Ay Dios mío Regina Esto es muy complicado para ti Tú que habías estudiado un FP De armas De armas Semi-automáticas Bueno y ahora ¿Dónde le encuentro yo? Vale Me parece a mí Que lo que voy a hacer No es nada Tengo la tarjeta L Puede abrir una cerradura electrónica Pero yo no Yo ¿Qué cerradura? ¿Será la del helipuerto? El helipuerto Yo es que no me acuerdo de nada Pero de nada Destino Aquí pone destino Pero no sé en dónde está el destino Ni idea ¿Será Esta tarjeta Para abrir el helipuerto? Porque el ascensor desde luego no Ah mira Se está marcado ahí ¿Seré payaso? Soy una persona No, no, no Pero es un ascensor Yo creo que necesito Fíjate que a lo mejor A ver Me ha cambiado la tarjeta Ah, de tipo coronel Vale A lo mejor no sirve Ah, que yo pensaba Que no se podía utilizar Vamos moza No le hagas caso Este Vale Estoy ahí Desde aquí puedo llegar A la zona esa Por aquí Ahora si me deja usarla En la zona Bueno, úsala Sí que sí Que ya lo sé Tengo la manía Claro Le doy Pero en realidad Lo que caza es No No se puede utilizar Bueno Pero para la puerta La otra puerta Pero para la otra puerta Sí Ah Y aquí había Aquí había armas No Creo que aquí Había un poco de armas Veneno letal Intensificador Esto del Intensificador Que leche Medicina para mezclar Utiliza combinar La pantalla Intensificador Vamos a dejarlo ahí Para más adelante Vámonos Oh, Regina Vamos, Regina Mueble de ash Mueve de ash Por aquí Vámonos Me marca la puerta Esta A lo mejor Puede abrir Fumado Quedao, ¿no? Que tampoco Se ha caído, ¿no? Sí, se ha caído Se ha caído re hundo Ahí está que ha dado Asqueroso Que era un asqueroso Ah, mira Me ha servido Es que Claro me ha pedido Lo del registro ese Y no sabía yo Y no sabía yo Si servía A ver Dame los discos Dámelo todo Me quedo con todas las chorras Que haya Cuando aguantan el aire Se puede colocar en la puerta Con el disco Dedicado Que tiene La misma marca E El disco E Lo que siempre he querido Yo en los rollos magos Siempre buscaba Discos dedicas Este terminal Vigila a los soldados Que están posicionados En la instalación La pantalla del ordenador Indica que está inactivo ¿Eso qué es? Un paquete de pañuelos ¿Qué es eso? Ay, mira Hay cosas guays Puede ser necesario Ya tengo dos clavijas Dame un Kleenex Ah, no Que es un mini ordenador Extraño Se utiliza para introducir datos Cuando se crea una tarjeta ID Eh, lo de las huellas Pero nos falta el cadáver Nos falta un cadáver Vamos a ver documento Cuéntame cosa Archivo de datos Para una reunión de operación Va que sí Asunto refuerzo de gestión de ID Esta semana Alguien utilizó la terminal Que reescribe las tarjetas ID Para obtener acceso no autorizado Esta persona adquirió Las datos de huellas dactilar De un cadáver De un miembro del personal Que murió en el accidente Falsificó el ID Del hombre muerto Utilizando los datos De huellas dactilar Y entró en el área Del laboratorio Por el ascensor Cabrones No pongáis coma El problema Es que el dispositivo De almacenamiento De huellas dactilares Puede adquirir Datos de huellas Dactilares útiles Incluso de un cadáver Como vamos a realizar Un experimento hoy Habrá muchos desconocidos Visitando las instalaciones Cuando se produzcan Las tarjetas ID Para los invitados Mantened muy vigilado El dispositivo Pues el dispositivo Está En el culet De rellina Se lo ha guardado ahí Porque ahí tiene el almacén Imágenes de la satélite Así que Habéis sido muy efectiva Escondiendo el aparato Y esto A ver si podamos abrirlo Esto que es Puede guardar munición En medicina Vale Si Una clavija Si A ver que hay aquí Que hay cosas guays Hay aquí Pero el inventario De rellina Es eterno Por lo que yo veo Regina tiene Un escondite En En algún sitio Tiene Dos, cuatro, cinco Son diez espacios Son mucho espacio Para una persona Que no tiene mochila ¿Cómo? ¿Balas descubrías? Pero yo creo que todo esto Voy a tener que guardarlo ¿No? Bueno Vamos a llevarnos A un resurrección Que vamos a continuar A un rato Hasta que Averiguamos las cosas Y la llevamos Es que de munición Voy también Regulero Nos vamos a llevar El hemostático ¿Cuánto? Tengo dos Para curarme Y bueno Vamos a llevarnos Las balas Tampoco El matar No ocupa el lugar No 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 es ese Refrag El El matar Dinosaurios No No mata Vale Pues tenemos Los de las huellas Volvemos A la habitación Aquella Y Claro Pero tampoco Me sirve Tampoco Me sirve Porque necesito Necesito Un cadáver Y dónde Y dónde puedo Puedo encontrar El cadáver A ver Doctor ¿Dónde había un cadáver? En la habitación Había un cadáver Donde conseguir La idea No A ver Moza ¿Por qué no piensas Tú también Bueno Aquí ya lo hemos Investigado Todo ¿No? Toca Esta máquina Controla los diversos Programas de simulación Táctica Y momentos A ordenador Lo hemos usado ¿No? Mova de merda Vale Ya está Ya hemos dado Una vuertecilla Aquí Yo creo que Yo no hay más nada A ver Si que Espérate Ya lo voy ¿Qué te pasa Kiro? Para ser un elefante En miniatura Kiro ¿Cómo puede ser Que en vez de MAU Ya Haga Como si fuese Un elefante A ver Me asusta Mi gato elefante Y este está despierto Corre Corre A ver si No hay sitio Toma Hostia Me he puesto nervioso Espérate Ahora que tengo ¿Utilizar la bala de escoria? O dejar que me pegue Con la cola En toda la cabeza No voy a usar La bala de escoria Porque ¿Qué hago? Vamos a intentar escapar Vamos a intentar escapar Como Como lo que somos Cobarda Coe Cago con la mano Tu zona En tu zona En tu Punto de avión En la rabadilla La rabadilla Es donde más dos le duele Bueno Vamos a hacer una cosa Yo creo que ya está bien por hoy Ya está bien por hoy Porque A ver Lo que tenemos que hacer Es ir a la zona De Bueno Venga Si Antes de guardar Voy a guardar Voy a guardar Vamos a seguir Hasta que lleve Lo del Pero claro Que no he conseguido el cadáver Esto Tendré que investigar Un poco más Yo creo que esto se alarga A más de las de Voy a guardar Y antes de cerrar Tampoco hemos avanzado Mucho respecto Lo anterior a guardar No voy a crear otro archivo Venga En el 5 Nos vamos a quedar Son dos horas Vale Vamos A ver si encontramos El cadáver No hay un cadáver En la entrada En la entrada Es que lo que necesito Es un científico No es un cadáver cualquiera A ver No es un cadáver El primero que pille Que a lo mejor sí ¿No? ¿Por qué no? No son todos científicos Sino un cadáver En concreto No, no quiero guardar nada Qué ruido Regina Tú concéntrate Corre, corre, corre Pero bueno También puede ser También podría ser Todavía no hemos utilizado La tarjeta L El que se comió El que se comió El rex Ese Ese yo creo Que se lo ha llevado A su Podría ser Pero A lo mejor Dejo un retro Un retro Un retro Un resto Tengo munición Dos peles Preciosos Gatos bonitos Es que no quiero utilizar La bala La bala Escoria La quiero reservar Hay que reservar Esa bala Oye Molaría Después jugar Al Dino Crisis 2 Lo que pasa es que Al Dino Crisis 2 Ya no tiene nada que ver Con esto Es un juego arcade Puro y duro Que está muy Muy bien Pero Además Yo al rey No me lo he cargado A lo mejor Está aquí esperándome Y me da el mordisco final Hola Buenas de ellas A ver si he arrestado Madre mía Que bien ha dejado Esto Lo ha dejado precioso La de luz Que entra por aquí El dinosaurio Este lo ha hecho Estupendamente Que bien ha reformado El estudio Ha dejado Vamos La cosa clara Clara Dice Nada Se lo ha comido entero Si Yo creo que es por abajo Bueno vamos Vamos a la entrada Porque no Antes Vamos a continuar Vamos a continuar Un rato Porque por aquí No había cadáveres Ninguno Y yo creo que A lo mejor No sé No sé A lo mejor Si vamos A la sala Del ordenador Quien sabe Pero Ya que estamos aquí Investigamos un poco En la salida O sea En la entrada principal Dice Pero no encontramos No encontramos Al fiambre Maldito fiambre Oye y como que ha escrito Y no lo he visto Ah Dice Si el caber no aparece Eso Que es decir Que elegiste otro camino Si el caber no aparece Eso quiere decir Que claro Por cierto Muchas gracias Por seguirme No te había leído Oye no me había dado cuenta De que había escrito Estoy ciegato Si he elegido el camino De El peor camino En vez de irme Con el compañero Guay Regulero Un poco Regulero Si que es Que se ha ido Por ahí Solo a rescatar Compi Pues yo me he ido Con el jefe Porque es que Regina es una pelota Vamos De lo peor Y ella quería ascender Rápido Vale por aquí Había un cadáver A ver si Me sirve este cadáver Hola que ruido Cadáver Solo queda un brazo Y el tronco Pero eso es útil Con eso Hacemos una barbacoa Y esto no se puede abrir ¿No? Está cerrado Porque necesito Activar O abrir Lo que sea Registro de cambio de personal Voy a leerlo Vale aquí es donde cogí Este Ah vale Este Esto lo he apuntado ¿No? 57CO36 Vale Esta es de Mark Doyle Mark Doyle Yo lo apunto Que me acuerdo Guay Que no O sea Quiero decir Que lo usamos Bien No sé exactamente Para acá Sí pero bueno Nos dan ese número Y a lo mejor Es para alguna Caja fuerte Alguna chorradita De esta Yo lo que no me acordaba Era de Te perseguían Los dinosauros Pero también Creo que había Un ataque aleatorio Que lo mismo Te atacaban Que nos atacaban Que te daban un beso O le proponían A Regina Matrimonio Por aquí Por aquí está El dinosaurio Este Bueno si No te quiero dar más vueltas Venga Si nos vamos Por aquí Ahí hay otra puerta Cerrada Que es un ascensor Pero los ascensores Yo creo que no puedo Usarlos Esto O sea En la parte izquierda Al oeste En la parte inferior Donde está La puerta roja Es un ascensor Fuera Ahí está Ya estoy loco Perdido Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer El moonwalker And the Yuu Mola un montón eso A mí me mola Podría haber puesto El paso de baile Desbloqueado Vale Aquí me pone Que no Que no furula ¿No? A ver Aquí No me pone nada O sea Ni puedo utilizarlo No, no Lo de recoger guayas Tiene que ser Hay un cadáver Espérate A lo mejor Con este cadáver Cuidado Cuidado Hola Cadáver Está vestido Blanco Debe ser un científico Venga Vamos a usar El equipo Ahí Era con este Era con este Crowell Era con este A ese ¿A ese te referías tú? Ah, qué listo Era Que tú eras muy listo Recogido De alta de huella Ay, qué listo El payo El payo bocato Ay, el abocato Qué listo es Ándale Mexicano Mexicano gitano Ándale El payo gitano Dice El cadáver Que debe De tomar huellas Es Al que te decía Que solo le queda Del tronco y del brazo Pues no Pues no Era Un cifítico Un cifítico Joder Científico Cienfíticoide ¿Por qué complico las cosas? Que había al lado De la zanzón La habían colocado ahí De forma El hombre La habían matado Cuando iba a coger La zanzón Para ir al cuarto baño Estaba ahí apretado Y encima lo matan Eh Eh Personal asignado Sí Venga Yo es que no me acuerdo De nada Ah Alex Chambers 97 Alex Chambers 97 Sí, sí Tengo la tarjeta Venga Vamos a matar la tarjeta Vamos a matar Venga Pallo Ay Pallo Ay Pallo Andale Ay Pallo Andale Pallo Andale Arriba Arriba Patriarca El patriarca Iniciando secuencia De escritura Venga Introduzca Número de registro De personal Vale Yo tengo Yo creo que este era Que era 58 104 Venga Vamos a poner 58 104 104 Biker No sé qué Biker Paul Biker Muy bien Venga Y ahora Por favor Entedúzca la huella Venga Yo no sé si es este Porque Puede ser este O el de la entrada Accediendo a los datos Requeridos O que potra O que potra O sea Podríamos Podríamos haber metido El de la entrada Pero no A este Sección Sala de experimentos De estabilizador ID Científico Paul Biker Toma Paul Biker Ha servido Apuntar el número Para reescribir Sí La tarjeta ha sido reescrita Me parece estupendo Se pueden regrabar Los datos De la tarjeta Cuando hay cambio de persona Vale A ver Tengo munición Para la vida moderna Esta que me ha tocado Que no quiero usar Esas balas Joder Y de Y de Y de Pistolita Pistolita Tengo 34 Usa la pistolita Vámonos Regina Una mujer independiente Fuerte Con una cabeza pequeña Pero Llena de conocimiento Esto es muy necesario Vale Nos vamos A la derecha Y cogemos Pete el ascenso Otra Por aquí Vamos a coger Ascenso Vamos Tú Regina Yo ya sé que tú A lo mejor No necesitas Pareja Ni nada Pero tú No te dejes Encandilar Por los dientes Por los dientes Largos De los pichos Venga Usala Muy bien Muy bien Regina Dice Si encuentras botallas Con líquidos Naranjas Puedes crear Tantos medicamentos Como dardos Para guardar Tu bala Pero serás gentuza Pero bueno Pero bueno Deja de pegarme Corre moza Corre Que no te quiere No vamos Corre 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 Así lo voy a matar En dos horas Joder Nacho Hostia Me ha dejado Oh Está desengañada Regina Está desengañada Le duele el alma Corre Corre Relax A ver Vamos a utilizar Esto Y A ver Que tengo De balas Vamos a utilizar Esta Y luego Las pistolas Corre Hostia Piza bien Toma Ey Ahí Hay munición Eso Esa es munición Joder Me ha quedado Para picho De mierda Vale Venga Vamos Vamos Bueno Esto es un Veneno Letal Pero Bueno Si Venga Creo que me daba Un veneno Letal No me ha dado No me ha dado Un veneno Letal Será ¿Dónde está? Será Y para que lo ha mezclado Espérate Espérate Oh no Regina Corre A ver si hay munición En alguna esquina Corre 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 Que se cansa Corre 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 Oh Que cabrón Que te muera Que te muera Como Ya está Oh Ves Regina Te lo he dicho Luego viene Estás defraudada ¿Verdad? No era más auténtico Solamente Te quería dar Un par de chupetones Ay Si es que la vida es dura Es dura Vale Tengo hemostático Espérate A ver si puedo Yo tenía hemostático Por ahí No 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 tengo hemostático He hecho los deberes Y Bueno Dice Para tener el veneno letal Debes De combinar La sucesión Con un dardo Naranja Súper potente De las 3 plus Si es verdad Yo Es que Estoy un poco Madre Vamos a ver Tienes mucha razón Alex Chambler Te pronuncio bien Alex Chambler 97 Yo es que Cuando me lo pasé La playstation Yo es que Te juro Que no me acuerdo De absolutamente nada Vamos a curarnos Estoy malgastándolo todo No estoy Oye Todavía estoy Se ha usado Si ya Si Es que ha tardado un poquito Una gotita de sangre Atrasada Manual de seguridad Volumen 1 Vas a leerlo ¿Por qué no? Desde que El sistema de cerradura electrónica De estas instalaciones Ha sido autorizado Para aumentar El nivel de seguridad Se ha introducido Un nuevo sistema Más complejo O empachó Aquí la gente Para abrir las puertas Se tenía que tirar Una hora y media Habrá que tener en cuenta La siguiente información A la hora de introducir La contraseña Decodificación de key Numérico Parte 1 En el caso De aparecer números En vez de letras En el campo key Los números Pueden ser Representar Los códigos De las letras Correspondientes Vale El alfabeto Con un número Vale Secuencial Vale Bueno pues Vamos a mirar el mapa A ver si hay una zona De guardado Por aquí cerca Ah pues sí La zona de guardado La mano izquierda Vamos a investigar Un poquito más Porque Esta zona está chula Que zona más chula Más guay Vamos a investigar Un poquito más Hay rellina Que no vas a encontrar A tu amor Aquí no lo vas a encontrar En el panel Se muestra el mapa Del piso B1 Vas a guardar Los datos Del mapa Claro Se han guardado Los datos Del mapa Puedo ver el mapa De la pantalla Del mapa Es una buena lógica Me parece correcta Está muy bien Esa zona parece chunga Y no hay una zona De guardado Vale Yo creo que En buen momento Vamos a guardar Vamos para atrás Tendré que bajar Entrado por el ascensor O hay otra zona Entrado por el ascensor Hay más zonas Aquí que investigar Entrado por aquí Vale Esa está cerrada Me va a decir Ahí estoy de color rojo No puede abrirme No pasa nada Porque no Tiene que pasar Claro Tenemos que ir por aquí Y empezar A esta zona Venga Es que de munición Voy Regulero Está cerrado Con digital disk Debes a mirar El dispositivo Junto a la puerta Vale A ver Vamos a abrirlo Vamos a dejar Esto abierto Tiene grabada Una L Yo tenía A ver Yo creo que tenía Los dos dispositivos ¿No? No tengo Ya los dos Me falta uno ¿No? Tengo La tarjeta YABL La tarjeta YABL Pero no tengo El DDK Yo creí que había Cogido el DDK Tengo el disco De código E A ver Este lo puedo usar ¿No? No se puede usar Vale Bueno Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Como persona civilizada Yo creo que está bien Por hoy Además Este juego No es muy largo Hay que disfrutarlo He utilizado La tarjeta Cuidadito Cuidadito Con la tarjeta Que tienes ahora Puedes subir Hasta el nivel 1F Será bajar ¿No? No estoy No he subido Voy a subir Pero Vestíbulo avanzado Acabamos bajado Vale Pues muy bien Pues muy divertido Aquí está la zona de guardado Vamos a guardar ahora No me quiero enganchar Vale Ya llevo yo hoy Un buen rato ¿Eh? Ya llevo Te vamos Un buen retijo A ver El ascensor Está Guardado Está en la zona de guardado En la mano izquierda Vamos a ponerlo para allá Por aquí Corre moza Corre No mire atrás Bueno Pues a Regina Le va bien A Regina Le va bien Al final Pues menos más Crowell Que me ha hecho Una manilla Con eso Porque Seguramente Lo hubiese descubierto Porque en su momento Ya Yo Regina caza Entra Pero no Yo Claro Yo veía No son como números Pero no No Me había dado a mí Por darle la vuelta A la tarjeta Yo soy afín Sí Venga Guardamos aquí Lo dejamos aquí En un punto Que está bien Vale Y Y Y Y Gracias por ver el video.